¡Suscríbete! 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 ¡Unº 17! ¡Suscríbete! ¡Ey! Che, flaco, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿A mí? Sí, a vos, pescado. Yo no estoy laburando acá para que vos te apolilles, ¿eh? ¿Qué querés? Si esta película es un plomo. ¿Hacés que sos crítico de cine? Vení, vení, háselo vos. Que yo vaya ahí. Seguro yo lo hago mejor, Gil de Estopa. Esto es una película. Esto era. Es muy guapo. Hello, baby. Nos vamos a casa esta noche. ¡Queremos el microfilm! ¿Qué microfilm? Che, esta era una película de amor, no una de mafia. ¡No te dije! El personaje tiene escondido un microfilm en la costura del calzoncillo. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¡Corral por tu vida! ¡Hasta ahora se viene a complicar este bodrio! ¡Ah! ¡Sí! ¡Era fácil, Che! Si siguen con los efectos especiales, me voy al carajo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ven, ven! ¡Miego! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡Hijo mío! ¡El perro! ¡Te aplastaron! ¡Tronco! ¡Te quiero ver ahora en la escena del choque! ¡¿Qué choque?! ¡¿Qué choque?! ¡Abran! 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 ¡Cómo sí! ¡Yo quedo mejorando, picuín! ¡Padre! ¡Padre! ¡Ayúdenme! ¡Por el amor de Dios! ¡Parece que lo perdí! ¡Eh! ¡Danos el microfilme! ¡Ah! ¡Misotana! ¡Mira un bisotana! ¡Ah! ¡Los cállones! ¡Los fábricos! ¡Ven que abone! ¡Los fábricos! ¡No vuelven a mi butata! ¡Por favor! ¡Johnny! ¿Eh? ¡Johnny! ¡¿Cuál es tu?! ¡Johnny! ¿Qué pasa? ¡Se te puede ganar, linda! ¡No!